Cintián ¡Hola! ¿Qué tal che? Estoy buscando a Cintián ¿No lo has visto? ¡No! ¡Qué malcana! Porque me encargó que le trajera la valija Estoy bajando de micro, me pongo de renuncio Bueno, me imagino que deben venir los títulos acá ¡Che, qué lindo eres hoy! ¡Sí, qué hermoso! ¡Ay, cuántos amigos! ¡Mirá el Rubén! Si habremos cantado serenata con este hombre ¡Che! ¡Bueno, qué lindo eres! Este... Cipriano no lo has visto entonces Lo llamemos, lo llamemos ¿Lo llamamos? ¡Sí! ¡Cipriano! 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 Acá está el campo de Cipriano Esta es la tranquera del campo de Cipriano ¡Cipriano! 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 ¿Escucharon? ¡Sí! ¡Ah! ¡Les debe estar sonando el teléfono a ustedes! Fíjense, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ah! Debe ser el mío! Sí, sí, acá ¿Hola? No, 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 es mí Es moderno ese ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la maleta? ¡Sí! ¡A ver! ¿En la casa? ¡Sí! ¡En la casa! ¡A ver! ¡Uy! ¡No me digas que hay un... ¡Pum! 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 ¡Ah, bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cipriano! ¡Pum! 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 ¡Que te devuelven esperándote! ¡Todos las niñas y los niños! ¡Como que no podés venir! ¡Ay, Cipriano! ¡Te traje la valija, que la dejaste en reducción! ¡Tan todas las nenas, los nen! ¡Han venido las mamá, los papá, los amigos, los vecinos! ¿No vas a llegar!? ¡No, pero tenés que venir, Cipriano! ¡Tenés que venir! ¡Metele! ¿Qué pasó? ¡Ay! Dice que la Ramona está jodida ¡Buen! Y además que no quiere que ustedes estén acá ¿Cómo que no? Mirá, fíjate ¿Viste? ¿Escuchaste? Te saludaron, claro Ah, bueno, entonces vas a venir enseguida ¿Te demorás 10 minutos? 10 minutos, ¿y qué hago yo? 10 minutos, ¿qué hago yo? Yo lo único que tenía que hacer era traerte la varija Un cuento Que les lea un cuento ¿Lea un cuento? Bueno, bueno, dale Escuchame, leo un cuento Y venite ahí nomás ¿Y qué cosa? Que tenga cuidado con ¿Cómo? No te escuché Ay, se me va la línea No, la línea no, el internet Uy, Silvia, ¿qué me dijiste que tenga aquí? Ya tonta, ¿no? Y para nada Ah, acá está El gran libro de los cuerpos Bueno, leo un cuento No es grande No, es chiquitito Bueno, pero viste Los cuentos chiquititos Son grandes cuentos Tengo que ponerlo a la mente Porque últimamente Como estoy cumpliendo año Ya no veo Entonces Ahí está Ahí está Dice así Había una vez un sapo Que se llamaba Rulero Y jugaba con su sombrero Había otra vez otro sapo Que se llamaba Julieto Y le gustaba tomar agua Del charco En un sorbete Y había otra vez Pero esta vez Una zapa Que se llamaba Clarita ¿Sí? Clarita Se ponía peluca Y bailaba la cumparsita Bueno Clarita Cantaba Yo tengo un sapo Que se llama Pepe No, este dice que se llama Juan ¿Y saben qué? El julepe Tarareaba Y el pericón Ay A ver Bueno Y Rulero Seguía jugando Con su sombrero Los dos sapos Y la zapa Se fueron Al charquito Silbando bajito Cruzaron entre las flores Y en su métal Probaron exquisitos sabores El julepe Hacía filuleces Renato Le tiraba su sombrero A las estrellas Y Clarita Navegaba En un bote ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque el agua Le llegaba hasta el cobote Es que había llovido En el campo De Cipriano Y Estaban felices Jugaban Y cantaban Porque ahora podían Estar en el borro Todo el día Y esta es la historia De los dos sapos Y una zapa Que felices Vivían Porque había llovido En el campo De Cipriano Bueno Espero que haya llegado Que haya llegado Ay tormenta Ahora sí Tiene mucho ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan Que Cipriano Me dijo Que no lo entendimos Que tuviéramos cuidado Con Ay ¿Qué será esto? No sé si Ay Che No se asusten Por favor Porque si ustedes Se asusten Yo También me voy a Una máscara Una máscara Una máscara Una máscara Una bruja Una bruja No sé Pero Me da un poquito De Si Viste Tiene la nariz Largota Me da un poquito De Bueno Ustedes dicen Que es Pinocho Que no hace nada ¿Cómo? Una bruja No No te creas Bueno A ver No Me la voy a Por Uy Qué marco ¿Qué me pasó? Me duele todo el cuerpo No sé Qué me pasó Che La máscara Me atrapó Y no sé Me transformé ¿Está bruja? ¿Está bruja? ¿Está bruja? ¿Está bruja? Sí Sí Entonces la vamos No La vamos a guardar No No quiero saber nada Con esa máscara Sí, sí La vamos a guardar Oh No ¿Cómo? Una bruja ¿Cómo va a haber una bomba? Es una caja Pero no creo que No, no creo que acá haya una No, no creo que acá haya una No, mira, se paró, escuchá No, oíste que no es una bomba No es una bomba No, 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 no Se la llevo el Cipriano 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 Vení, ayúdame Que hay una bomba ¡Pum-pum! Ay, mamita querida Ay, mamita mamá Ay, mamita mamá Ay, ¿qué pasa? Que hay tanto alboroto En el puerto de Cardoso Caramba Ay, maldad Ay, maldad Ay, maldad Pero, ¿qué pasó? Ay... Hola Ay, mamita querida Ay, mamita mamá Che ¿Qué te pasa, Florencio? Que estás escondido Y vestido dentro de una valija ¿Qué le pasó? Hay una bomba ¿La bomba? Ya, ya Tiene que haber una bomba Eh, Florencio Che ¿Qué te pasa? Salí de ahí No, Cipriano Tengo miedo Hay una bomba ¿Qué? Tenías razón, Che Bueno, vení Pásamela Que yo soy un gaucho Muy valiente ¿Cómo? Es que la bomba Pasó de... Se estuvo Se estuvo Entonces no es una bomba Sí, no es una bomba ¿Sí? Bueno, para Florencio Mira, acá tenemos Un motivo de discusión Con algunos niños y niñas Así que pasame esa bomba Que yo la voy a callar Y la voy a atrapar Ahí está Ahí está Se te va a explotar Ay, mamita querida Pero acá no hay ninguna bomba Che A ver Voy a escuchar Pará Viste que no hay nada Es que ya pasó ¿Ya pasó? Bueno, vamos a abrir acá Ay, que está pesada esta caja No se le habrá escapado Un pecho a ustedes, ¿no? No Ay, me enganché la manita Ahí está Ahí la puedo irse de acá A ver Ahora sí la voy a abrir Va Con todo en fuerza Se me engancha el panero Ay, mamita querida Ay, mamita querida Qué narizato Que me pegué Con toda la fuerza Claro, ustedes se ríen Porque no están en mi cuerpito A ver si la puedo abrir Por fin Ahí la abrí, ¿viste? No ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Tapen Los ojos y cierre en la nariz Porque voy a sacar la bomba A la una A las dos ¿Están preparados? No Sí A las tres Acá está la bomba Es la bombacha del titiritero Tiene olor a foto Andá a la base Bueno, vamos a cerrar esto Che, pero ustedes me estaban cachando con la bomba No había ninguna bomba Era una bombacha No, era una bombacha Sí 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 Pero no era una bombacha La bombacha No, bueno, era un reloj Que había al lado de la bomba Es porque las bombachas vienen con reloj Ahora mismo O sea Che, bueno Les dije que yo soy cipiano ¿Vos doy? No No Yo soy el cipiano Pues Poeta, cuyano y cantó Morochito Y narigón Ojito negro y cabezón Dulce como el melón Qué bueno Mañoso como un oso Molestoso como un piojo Y negrazo como un chicharrón ¿Saben qué? Yo vivo en un lindo campito En un hermoso ranchito Y tengo una chiva lechera Con gana y tetera Y tengo un caballo Que come zapallo Para el 25 de mayo Sí Hola, hola, hola ¿Cómo anda? Yo soy el cipiano Y les tengo que contar Que la Ramona Está jodida Así que me voy a ver Ya a la Ramona ¿Les dije que la Ramona Está jodida? No Claro, está re jodida Y el Florencio Se la tiene que llevar a la escuela Así que Ramona Ahí voy a verte Ramonita La Ramonita Ramona 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 ¡Ay mamita querida! ¡Ay mamita querida! ¡Ay mamita querida! ¡Che, no hay caso a la Ramona! ¡No la puedo hacer! ¡Que se ponga bien! ¡Uy! ¿Qué pasa con vos? ¿Por qué están abierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Qué maldición! ¡arnt por vos! ¿Ustedes vieron una qué? ¡Sí! ¡Bye! ¿Por qué no se mueve, no cierto? ¿Sí? ¡Sí! Ahí se está levantando, mira... Ahí salió Sí la vi Ahí va caminando Ay pero chiquitita Ay me sacó la lengua Ahí se vuelve ¿Ustedes la ven? Se le están ciegos Ahí me parece que se metió Ahí se metió Que araña de araña Hay una araña Diosito santo Se colirió a un curado Virgencita la canodilla La araña me quiere comer La araña me pica La araña me agorra La araña La araña no me hace nada Ay pero es que ustedes me ayustaron Un montón Me dijeron que era gigante Un monstruo que me quería comer Que tenía colmillos ¿Sí? No pero mirá si me está salu... Me está saludando ¿Viste? ¿Quiere bailar? Ay mirá quiere bailar Capaz que le guste Ay mirá como se amanea Sí Ay heranita No para que... Para que te tenga un poquito De... Bueno ¿Qué le jodas? Ay una mano Ay esta heranita Me parece... Ay ya Sí le voy a traer Le voy a traer esto Para que juegue Mira Acá está Como si fuera Como si fuera un parejito Tomá 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 Por la duda Que tenga que actuar ¿Viste? Pero mira juega No se asusta Ay mirá Estamos jugando A la vaca Maroma Maroma El que no se esconde Es en broma Ay pobrecita Pobrecita la arañita Sin querer La tiré Che No le quería hacer nada Si estábamos jugando A la maroma A ver A la arañita Voy a ver si le pasó A la arañita A la arañita Siento elimbordante Ahí va Vamos Vamos Eso ¡Gracias! 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 Hola, yo soy la abeja de los yuyos. Sí, yuyo yuyito, yuyo yuyera. Traigo yuyos del monte, del campo y de la sierra. Para preparar tecitos, curar el cuerpo y el alma entera. Algunos me dicen bruja y otros me llaman la curandera. ¿A alguien le duele la cabeza? ¡No! Ah, porque si no tengo té de cargueja. Y si le duelen el tobillo, le doy un tecito de tobillo. Y si... ¡Ah, también tengo ruda! Sí, sí, con la ruda les curo la verruga. ¡No! ¿Y si les duele la panza? ¡No! Bueno, se van al baño y cantando se descansan. Ah, ustedes pensaron que iba así cagando, ¿no? ¡Ay, qué hermosa caja! ¿De quién es esta caja? ¿De quién es esta caja? ¡No, pero sí! ¿Cómo? ¡A un cajillo! ¡A un cajillo! ¡A un cajillo! ¡Uy! No, ¿sabés qué? Está muy bonito para guardar los lluvitos que era junto del campo. ¿De quién es la cajita? ¡Cipriano! ¡Ah! ¡El Cipriano Universita! ¡Sí! ¡A ver si me la puede prestar! ¡Cipriano! 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 ¡Qué linda cajita me la prestás! ¡Ay, mamita querida! ¡Ay, mamita mamá! ¡Yo no sé qué voy a hacer con la Ramona, che! ¡Oh! ¡Bueno! ¡El Ramón no! ¡Sí! ¡Que la Ramona sigue gay y rejodida! ¡Oh! ¡Bueno, che! ¡No hay nada en la caja, ¿no? ¿Ahora? ¡No! ¡Ah, bueno! Entonces, como esta caja está vacía, mejor la tiro por las dudas que se meta... ¡Que se mete un cocodrilo! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ah, allá va! ¡Pum! ¡Oh! ¡Che! ¡Me rebotó la caja! ¡Es súper mal! ¡Vamos a ver! ¡Es súper mal! ¡Es súper mal! ¡Es súper mal! ¡Ja! 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 ¡Es súper mal! ¡Ay! ¡Sí! ¡Esta caja me parece que es Superman! ¡Tenés razón! ¡Che! ¡Ay! ¿Qué hago con esta caja que no se quiere ir? ¡Abrirla! ¡Abrirla! ¡Tenés razón! ¡La vamos a abrir! ¡Vamos a ver! ¡Se cerró! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya sé lo que podemos hacer! Aprovechando que están todos ustedes acá, les voy a pedir que la llenemos de cositas lindas. ¡Ah! Sí, porque la Ramona está un poquito triste. Entonces, les voy a pedir que me tiren muchos besitos. ¡Besitos! 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 ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí se me escapa uno! ¡Penés para acá! ¡Ahí está! ¡Y ahora tirenme abrazos! ¡Abrazos! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Ahora lo vamos a guardar, lo vamos a guardar el suspiro! ¡Ah! se vayan. Ahora les voy a avisar a la Ramona que con todos ustedes guardamos muchos cariñitos para que ella se vayan y vayan a la escuela. ¡Ramona! ¡Mirá, Ramona! Acá con todos los niñitos. ¡Ay, sí! ¡Vení, Ramona, mirá! Ramona, ya te voy a traer, sí, ya te voy a traer, la caja. ¡Cipriano! ¡Prentame la caja, Cipriano! ¡Cipriano! 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 ¿Chino, vieron al Cipriano? ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡A con la Ramona! ¡Ah, con la Ramona! ¡Ay! ¿Chino, saben si me prestará la cajita? ¡No! 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 ¿No me la prestas? ¡No! ¿Por qué, damona, Ramona? ¡Sí! ¡No! Bueno, ¿no? Porque yo quería llevarla para guardar yoyita, pero si me dicen ustedes que no, no las llevo nada. ¡No! ¿No la llevo? ¡No! A ver, voy a ver si me encuentro en Cipriano, Cipriano, mira acá, los muchachos no quieren que me lleven la caca para guardar yoyito, vos me la prestás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ay, mamita querida! ¿Qué pasa? ¿Qué hay tanto lío che por acá? ¿Qué pasó, ah? ¡No! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡La caja no está! ¡No! ¡No! ¡Ya sé! ¿Se la llevó la bruja? ¡Sí! ¡No! 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 ¿La máscara? ¡¿Qué máscara?! ¡Es la máscara! ¡No! 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 ¡Ustedes me están callando! Están encubriendo a la bruja que se robó la caja, seguro! ¡Bruja! ¿A dónde te has metido? Vení para acá! Uy, no está por acá Brujita, ¿a dónde? Che, bruja, vení, devolverla a la caja ¿Ustedes dicen que no fue la bruja? ¡No! No les creo nada Cipriano, acá estoy Cipriano Sí, ¿qué pasó? Cipriano, acá estoy ¿Ahí la caja? ¡Se la robó! ¿Quién, Cipriano? ¡No! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Qué río! ¡Brujita, devolvémela acá! ¡Cipriano, yo no tengo ninguna caja! ¿Dónde está? ¡Bruja, vení, juegue, te estoy buscando acá! ¡Acá estoy, ¿dónde te metiste? ¡Bruja! ¡Cipriano! ¡Brujita! ¡Cipriano! ¿A dónde está? ¡Acá, papi! ¿Dónde está? ¡No hay nada, acá, che! ¡Acá, papi! ¡Acá! ¡Ay, mamita, querida! ¡Ay, Cipriano, qué pasó? ¡Yo chocamos, che, de espalda! ¡Ajá! ¡Acá estás! ¡Devolveme la caja! ¡Qué caja! ¿Qué te pasa, cariño? ¿Cómo me dijiste? ¡Eres huevo! ¿Y por qué me decís que eres huevo? ¿Y por qué me estás expulsando que me robé la caja? ¡Care huevo! ¡Acá sé! ¡Ah, vos también me vas a decir que eres huevo! ¡Eh, no! ¡Pan en la moto, che! ¡No voy a denunciar a nadie! Bueno, entonces, para... ...le vamos a preguntar a los niños y a las niñas... ...¿La brujita me robó la caja? ¡No! ¿Viste qué es zapallo? Bueno, está bien, no te abusé, che. ¿Y quién fue? ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Ay, mamita, querida! ¡Me dio un chuchito de miedo! ¡Ay, ay, 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 hay una máscara que me quiere comer acá, brujita! ¡Ay, Silpiano, pero no seas tan exagerado! ¡Es que me da mucho miedo! ¡No te hagas problema porque los niños y las niñas nos van a ayudar! Y aparte yo, vení, que te voy a preparar un tejito de polio... ...para que se te vaya el miedo. ¡No se miró la plantita! ¡Arrancó un poquito! ¡Eh, pará! Estaba arrancando la planta, bubichito. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Estaba bien! Y bueno, es que yo quería hacer el té para que se me vaya el miedo. Pero no tenés que arrancar todas las plantas. ¿No ves que si no se terminan las plantitas y las plantitas que querés? ¡Llegarlas, cuidadas! ¡Tres mojitas por el tecito! Y ahora tomá mi ponchito mágico. Y bailarí. Y con ese... ...vas a atrapar... ...a ese bicho que anda por ahí. ¡Ah! ¡Y ahora sí! ¡Acá estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde estará? ¿La vieron? ¿A dónde está? ¡Vení para acá! Ahora estoy valiente con el tecito que me dio la abeja de los lluvios. ¿Dónde estás metido? ¡La voy a atrapar! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ay mamita que adí la escucharon! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dale! ¡Un cuincuito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Che! ¿A dónde está Vic Smith? ¿A dónde? ¡A abajo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡La apapé! ¡Ay! ¡Sí! ¡La apapé! ¡Cuidá! 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 ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Venís para acá! ¡Ay! ¡Muchas gracias por ayudarme! Pero ahora le vamos a sacar la máscara ¡A ver quién! ¡Venís para acá! ¡La máscara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Venís para acá! ¡Te voy a sacar las mechas! ¡Venís para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pará! ¡Cipriano! ¿Qué te pasa? ¿Qué me hacés? ¿Cómo que me hacés? ¡Vos! ¡Sos el que te robaste la... ¡No! ¿Y vos sabés qué? Me... me caía dentro de la valija que te traía vos y me... me quedé atrapado en una máscara ¡Ay mamita querida! Pero mirá el sustito que nos ha hecho ¡Pasar! Nosotros queríamos que era una máscara mala que se quería robar las cosas lindas que habían guardado todos los niños y niñas Bueno, este... vamos a buscarla Y es que no sé dónde está Bueno, por eso, vamos a buscarla y se la llevamos a la Ramona, que la tengo que llevar a la escuela Y... y perdoname, pero... la máscara me atrapó Bueno, está bien, dale, vení, vamos Vamos a buscar la caja y así te llevas a la Ramona a la escuela ¡Cimplano! ¡Cimplano, mirá! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Acá está! ¡Gracias, Lorenzi! ¡Acá está! ¡Ah! ¡Acá están todas las cositas lindas que ustedes... ¡Acá! ¡Sí, sí! ¡Ahora que ustedes me dieron y se las voy a llevar a la Ramona! ¡Ramona! ¡Prepárate que te vas a la escuela con el tecito que te va a hacer la brujita y con todas las cosas lindas que este hermoso público te ha dado para que vos te pongas bonita Bueno, muy bien, mis queridos amigos y amigas y ahora los voy a dejar para que vean a la Ramona cómo se va preparadita la escuela y después nos vamos a despedir cantando la canción de la Ramona así que yo les digo ¡Chao! 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 ¡Chao, chitas! ¡Chao, chitas! ¡Ramona! ¡Dale, salí, anda! ¡Andá a ver a tu público que te quiere ver! ¡Y después vamos a cantar! ¡Mamá! ¡Chao! 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 ¡Ay, Ramona, que estás coqueta! ¿Viste cómo te aprecian todos los niños y niñas? Bueno, saludalos con la colita y andate a la escuela, vamos! ¡Chao! 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 Bueno, estamos llegando al final! ¡Hola! ¡Hola! ¿Conocieron a la Ramona? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, y encontramos la caja con todas las cosas lindas que ustedes habían guardado! Bueno, el Cipriano me dijo que nos despidiéramos cantando con ustedes. Así que nos vamos a despedir cantando la canción de la Ramona. Dándole las gracias a todos y a todas que nos acompañaron en esta hermosa tarde, esperando la fiesta de la Vendigna. Así que nos vamos a despedir. Percusión. Y dice, me tenés que acompañar a cantar. La Vaca Ramona, la Vaca Ramona, la Vaca Ramona, la Vaca Ramona, tiene cuatro y una sola. La Vaca Ramona, la Vaca Ramona, tiene cuatro y una sola. La Vaca Ramona le gusta estudiar de poesías y sangre contar. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis más una es siete. Y más tres son diez. La Vaca Ramona, la Vaca Ramona, anda en bicicleta. Se ponen los guantes, el canto y la pancleta. La Vaca Ramona se sube a la mesa. Respira por un segundo. Respira por un segundo. Y toca la troncleta. No escucho la troncleta. La Vaca Ramona, la Vaca Ramona, se sube a la silla. Se rasca la ponción, también la jodilla. La Vaca Ramona, se sube a la silla. La Vaca Ramona se sube a la silla. La Vaca Ramona se sube a la silla. Ahora la vaca Ramona tiene cuatro patas y una sola cola. ¡Pueblo! ¡Muy bonito! ¡Qué hermoso! ¡Cara de amigo!